Señor Gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Mazda, sea usted bienvenido a esta ciudad que le recibe con los brazos abiertos en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Le agradezco la distinción de elegir a nuestro municipio para realizar esta sesión ordinaria del sistema estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En Alcarpa de Juárez contamos con la primera Secretaría Municipal de las Mujeres y la Igualdad Sustentiva a nivel nacional, lo que nos coloca y coloca nuestro municipio a la vanguardia en este tema. Ese su primer propósito solo puede ser logrado por la participación conjunta entre los tres órdenes de gobierno y todos los sectores de la sociedad. Estamos convencidos de que podremos lograr que en Alcarpa y nuestro Estado se convierta en un territorio libre de violencia contra las mujeres y una entidad con igualdad de oportunidades para todas las personas. Muchas gracias.